Hemos recibido la invitación a estar presentes en una sesión ordinaria del Consejo Deliberante de la Ciudad de Río Cuarto con motivo de haber solicitado a este cuerpo poner a consideración un tratamiento y un posicionamiento en relación a la postura que adoptó el Consejo Superior de la Universidad Nacional de Río Cuarto en relación a la defensa y fortalecimiento de la educación pública días atrás. Así que bueno, nos han generado esta invitación, lo cual por supuesto agradecemos porque entendemos que son los ámbitos que le dan apertura y de alguna manera movilizan y trascienden el espacio institucional propio de la Universidad Nacional de Río Cuarto así que bueno, está pronto a comenzar la sesión, así que bueno, hacia ahí vamos. La importancia de que este posicionamiento en defensa de la educación pública tenga el apoyo de distintos actores de la comunidad. Exactamente, o sea, la nota que recibimos por parte del presidente del Consejo, el ingeniero Fuentes da cuenta del acompañamiento, el aval unánime de todos los consejeros del Consejo Deliberante de todos los bloques que allí están representados y eso de alguna manera da mucha fuerza y motiva a seguir justamente poniendo en valor este logro colectivo, este bien común que es la educación pública.